Infórmate, mijín. ¿Qué más mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Micaela Abigail. Va a ser madre. Voy a decirles que estoy embarazada. Jenny puso un comentario en el edit tuyo que va a ser tía. Yo estaba planeando tener un hijo así. Pero yo dije, en enero, por ahí ya empiezo. Pero esperado, muy esperado. Por toda mi familia. No, no tengo todavía antojos. En ese video les dije que estoy casi dos meses. Entonces, ahorita ya estoy de tres. Le habían preguntado. Le había dicho, ¿usted es el papá? Y le había dicho, así dice. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años. ¿Qué sabe tu mamá? Sí, papá de mi bendito. Creo que les presente porque no le vamos a ver en redes sociales. Tienes pancita. No mucho. Pocita. Pero yo siento que es niña. Micaela Abigail dio una gran, inesperada noticia para sus seguidores. Se la veía muy feliz porque se enteró que iba a ser madre. Voy a decirles que estoy embarazada. Ya que llevaba muchos años junto a Omar, muchas personas seguían creyendo que el hijo que esperaba era de él. Micaela aclaró que ya es mucho tiempo que terminó con Omar y el padre de su bendición es otra persona. No, no, no. Yo con Omar no estoy hace muchísimo tiempo. Ya es año y medio. Yo creo dos años casi que ya terminamos con Omar. ¿Qué papá se hace cargo? Sí. ¿Cómo reaccionó tu mamá? Me iban de ver el video la siguiente semana. Después de la noticia, no faltaron aquellas personas que le empezaron a mandar indirectas a través de videos y sus transmisiones. Semana. Jenny puso un comentario de un edit tuyo que va a ser tía. Me dio ganas de contestarle. Esto se enferma mi cerebro. ¿Qué güey? No, yo creo que le hace así y se ve la panza y yo. Voy a ser tía. Micaela no le dio importancia ya que prefiere concentrarse en su trabajo y ahora en la nueva vida que le está dando a su pequeño. No me llevo, jamás me he llevado. Una vez me pidió perdón por todas las estúpidas que me decían. La verdad yo algún problema contra ella ahorita no tengo. Si se metan conmigo, bien, está bien. X, whatever, ustedes saben. Siempre es como que tomo como achiste. A veces salvo a defenderme. Ahorita no me puedo defender porque pues... Con la que voy a empezar a trabajar es como que no les... No creo que les agrade mucho que yo esté involucrada en la polémica. Ya que la veían muy joven, todos querían saber si su hijo era planeado. Micaela quería contar algo que nadie sabía. Aclaró que planeó tener un hijo, pero en enero. Tu hijo fue planeado, verán, les cuento, así en corto, así y así. Yo estaba planeando tener un hijo, sí. Sí lo planeé. Pero no para este mes. No era este mes. Yo estaba planeando con él, con el Alexander para enero. Mi mami obviamente esto no sabe. Pero yo dije, en enero, por ahí ya empiezo. Como yo se supone que tenía un barrio poliquístico, yo dije, ahí empezó el tratamiento. Entonces, pero es con enero. Se le adelantó por cinco meses su bendición y a pesar de que iba a ser planeado, esta vez enterarse aquella noticia no se la esperaba. Se adelantó cinco meses, huevón. Pero sí, sí lo estaba planeando prácticamente. Pero ya enterarme esta vez, sí, no, no fue tan planeado. Que digamos. Como ya tenía varios meses con su barriguita, le preguntaron si ya tenía antojos. Seguía contando que, mientras no se enteraba que iba a ser madre, ella no sentía absolutamente nada. No, no tengo todavía antojos. Entonces yo empezaba con los estragos. Cuando me enteré, o sea, hagan de cuenta que cuando no sabía, no me vino nada. No me dio mareos, no me hacía mal, no me olía raro las comidas. Nada. Después que le dieron la noticia de su bendición, a los dos días, ella empezó a sentir estragos, malestar y lo que más le preocupó es que ya tenía que irse a su viaje a Argentina. Empecé con estragos y me fui a Argentina. Pero ya me daba miedo, dije, ¿dónde? Yo me desmayé y el carlito estaba ahí, pues el carlito todavía no sabía. Dije, ¿dónde? Yo me desmayé, el carlito no va a atinar, ¿qué hacer? Dije, ya sé. Y no, gracias a Dios no me pasó nada, solo no pude comer nada literal allá. Al regreso de su viaje, Micaela se empezó a sentir mal y tuvo que asistir al médico para hacerse unos chequeos. En todo momento estuvo acompañada del padre de su hijo. Mientras estaba en revisión, ocurrió algo muy gracioso con la pregunta que le hicieron a su novio. Hay una parte chistosa, ¿verdad? Porque fuimos al doctor, ¿no? A escuchar los latidos y así. Y me acuerdo que como yo estaba muriendo y mi mamá se fue de viaje, entonces fue como que el doctor le dice, a él le dice, ¿usted es el papá? Le habían preguntado, le habían dicho, ¿usted es el papá? Y él había dicho, así dice. Ya que Micaela no sintió síntomas ni nada en sus primeras semanas, vivió una vida muy libertina. Se puso a contar aquellos tiempos cuando salía con su mejor amiga a distraerse, ya que estaba con mal de amores. En ese momento pasaba con unas copitas de más y cuando ya no le bajaba, se asustó porque le podía hacer mal a su hijo. Pero hubo una vez que estaba rota. Estaba muy mal del corazón. Y me acuerdo que yo esa semana me aloqué con mi amiga y sabíamos tomar todos los días. Creo que siempre a todos nos pasa que alguna vez como que empezamos así. Y yo me acuerdo que una vez me desmandé tanto que tomé así y no me bajaba. En esta ocasión cuando no me bajo y justo esas semanas antes yo sí pasé, como les dije, vive la fiesta con un mes. Y pues dicen que eso es muy malo. Le empezaron a nombrar a su exnovio diciéndole que le mandó una indirecta ahora que va a ser madre. Micaela ya se lo veía venir y dijo que no le prestaría importancia a alguien que ya es pasado en su vida. Omar, ¿y se ha invitado con indirecto para ti? Ya lo veía venir. Con que no se me pague el video, todo bien. Con que solamente hable de sus cosas, todo bien. Vamos a ver con una frase. Y si mi ex me pereza para salvarme de millones. Amigo, no te quería salvar de nada. La pareja de Micaela está muy alejado de redes sociales ya que no le gustan ese tipo de plataformas. Para ella es una ventaja que su novio no haga TikToks ya que no quiere polémicas. Además mencionó que no lo presentará a sus seguidores porque no le gusta el mundo de redes sociales. Lo bueno que el mío no hace TikToks porque si hiciera TikToks ya me le mandara al tío. Papá de mi Bendy no creo que les presente porque no le gustan las redes sociales. Debido a su contextura muy delgada, al saber que ya tenía tres meses, le preguntaron si ya se le empezaba a notar su pancita. Micaela mostró en cámaras, pero todavía no se le notaba mucho todavía. Tienes pancita. No mucho, poquito. Exagerada como te va a doler la pancita. Amiga, a mí me duele y me duele horrible desde el segundo mes. Porque primero no sentí. Y a mí me duele horrible. Ni dormir puedo. Imagínense cómo ha de ser a los 6, 7. Mi mamá me dijo que capaz he salido como ella. Le preguntaron si es que ya sentía sus movimientos en su pancita. Al tener sus tres meses, su bendición ya estuvo casi formado y se movía poco. También le preguntaron si ya sabía el género de su hijo. Ella hará una revelación después, ya que sería una sorpresa. Pero sobre todo ella quiere un varoncito en su vida. Ha hecho algunas pruebas criollas a través de calendarios, collares, entre otros. Pero sí puedes, como a veces dice que sí se ve. Como que sí me dio una idea el toque. Me dijo parece, parece. Pero pues no sabemos. Y aparte ella después me dijo que no me iba a decir. Entonces leí tocas de revelación. Pero ahí no sé a quién llevar que vea eso y que se encargue eso. ¿Qué del calendario chino se no falla? Mira, yo me guié del chino y me salía mujer. Pero en el calendario hay el otro. ¿Cómo se llama el otro? Chino y el otro. En el otro me salió, ¿verdad? Y yo. No sé. Felicidades a Micaela, ya que pasó a ser otra creadora de contenido que va a ser madre. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.